y pasado listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal tienes problemas para llegar a n de max no sabes con qué de jugar has jugado 1 2 3 4 5 o 10 de ex y simplemente no llegas a n de max muy bien el día de hoy les traigo en este vídeo todos los decks con los que hasta el momento mi comunidad mis suscriptores han llegado a n de max si quieres que tu mazo aparezca en uno de estos vídeos es tan sencillo como que vayas al link que te dejo en la descripción donde vas a encontrar el discord una vez que estés en discord te voy a explicar cómo puedes compartirnos tu deck tanto n de max como king of games recuerden que cada final de mes tenemos un sorteo regalando ofertas o regalando estructuras para aquellos que manden su deck al apartado de king of games en este caso tendrías que entrar al apartado de bienvenido una vez que ingreses al servidor vas a caer aquí bienvenido va a aparecer tu nombre por ejemplo el link gamer acaba de ingresar el día de hoy una vez que estés aquí te vas a donde dice reglas y roles después en pide tu rol y aquí simplemente vas a reaccionar a obelisco si te interesa duelings si te interesan los torneos reaccionas a la gema si te interesa pokemon go reaccionas a bulbasaur y si te interesa master duel reaccionas al monster rion puede reaccionar a 1 2 a 3 oa los 4 emojis o emotes y con eso es más que suficiente ya se te deben habilitar todos los canales del servidor irías al apartado de n de max aquí pones tu deck n de max así como la captura de que pasaste la primera fase lo mismo con king of games aquí pedimos el perfil donde se vea que llegaste efectivamente a rey de los duelos también pedimos que pongas en la foto o la captura de la temporada actual donde dice el 31 de enero a en este caso el 28 de febrero y por último y no menos importante tu deck de preferencia en una sola foto como el caso del buen abadón vamos a revisar entonces los decks n de max de mi comunidad recuerda que el link de discord y de todas mis redes sociales lo vas a encontrar en la descripción es muy importante que me sigas para que no te pierdas de ninguna novedad así mismo chicos les recuerdo que voy a estar realizando directos por twitch casi todos los días de aquí a lo que termina la copa case así que si aún no me siguen es también muy importante que lo hagan bien aquí tenemos al buen antrax canal para poner los decks usados de la case e imagen esto debería ser e imagen del el nivel máximo favor de no hacer temas de conversación y spam gracias antrax tenemos julio vázquez el vez free to play receta del tío norem vamos a reaccionar este crack muy bien nice a ver ese deck ahí está de cambie está tiene mi nombre destiny giro club con la prisión de la torre del reloj y ahí están los giros no le veo lo free to play pero obviamente sarcasmo tenemos al buen ramón saludos ryan del futuro porque sabía que este vídeo iba a llegar un clásico del buen ramón subiendo con burning abyss aquí tenemos la imagen en full hd 4k vamos a revisar a el buen de de dice me dolerá cuando lo van en tenemos el mazo de magnate acá está más o magnate esta es una versión muy similar a la que yo subí al canal pero pues es una versión estándar la verdad tampoco me sorprende tenemos por acá juan inca y llegué ayer pero hoy me uní a discord dice llegó con guc y ya empezamos a ver el espameo de guc y vamos a ver cuantos guc y vemos hasta el momento uno y un magnate les voy a dejar en los comentarios cuantos guc y con cuantos guc y subió la comunidad los voy a contar uno por uno y después les dejaré en un comentario cuantos guc y cuantos magnate luego tenemos a julio steven se logró con el deck de mucha lucha ahí está el buen shirk y acá tenemos a guc y esta es una versión con triple murci cabezazo lleva muchos monstruos a mi parecer y punto de aviso refra que chulada tenemos también a croma sube con un deck que no está en la tierra ahora es una nena que juega a madolche tenemos saco de teiker no está en la tierra pero es muy bueno después a chiven que subió con red eyes tremendo tremendo ahí está un red eyes como el que subía al canal tremendo este decreta y si aún no lo has visto este deck te lo voy a dejar en una tarjetita en la parte superior derecha de tu pantalla qué más tenemos 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 al buen vega vega subió con agüita ahí está más agüita aquí están full hd 4k full monstruos y triple anguila de la avaricia porque free to play no hay más épico ese deck de agüita tenemos a el bizcocho otro guc y demasiados guc y de watcher con o dais ahí están los sodas y siguen funcionando por si tienes tus sodas ahí empolvándose tenemos después a black sun que subió con bueno que dice espero que esta belleza salga en los vídeos del tío norea y saldrá crack mira nada más al subió con vampiro god ejército póstumo tremendo chulada también tengo de vampiro te lo dejo en la parte derechas superior derecha de tu pantalla tenemos después a lg 20 alguien que subió obviamente el buen sida no podía faltar un clásico no sé qué es lo que hace esta trampa bro si estás viendo este vídeo déjamelo saber en los comentarios o alguien que sepa que hace esta trampa está que es dieta de daño y está solo postres pero esta carta la la m que lleva tres copias no sé qué es lo que hace janger con trenes ahí está de trenes vamos a mostrar su de trenes porque hasta el momento es el primer de trenes que está un clásico los trenes got tenemos después al gordito del briqueo que subió con valquirias valquirias free to play por si alguien quiere subir también con valquiriosas aquí está su deck lo caro como siempre son las staples en el max dice td a me costó un ex con los verdaderos magi dulces pero se logró o sea más oscuro ahora sea mimir dice astrea que es otro ok mf a costa saquea los celar que están en el olvido para esta primera ronda de la casa es lo que me encanta de esta primera ronda que hay muchísima variedad y eso a mí me agrada bastante la variedad que hay de vex tenemos después algo es que subió con red eyes ahí está red eyes y parece que es la red eyes borre la dorado que subió al canal afirma tenemos otros mech tenemos black wing aquí está el deck a la negra haciendo de las suyas viento negro hasta la cima y tenemos todo a tres para no depender de la suerte como debe de ser muchachos tenemos después a duke que subió con fotónicos aquí está triple lanza triple baraje renace dos ciclones de la galaxia dos galaxias cero doble expedición muy bien vamos a seguir bajando y tenemos por acá booster blader los de que sea la primera vez que lo vemos los voy a mostrar ahí está el buen funster blader les digo que la casa subes con cualquier ensalada de give up 10 mis dos versiones del deck que me llevaron a n de max magi dulce o madolche acá está triple hot cake triple de la que te busca y juega también con espiritualismo que grande dice ibar aprovechando que hay muchos guquis galaxy ice de random que no le saben al melodiosas ahí están las melo odiosas para quien las tenga ahí arrumbadas a las melo y melo diosas siguen siendo buena alternativa al menos para llegar a n de max river drago el dorado tenemos que subió con débil giro no son marionetas al poder pensé que era débil giro acá hasta gimme fun pet acá el de que extra de los gimme fun pet tenemos a johan con venga miedo o vaya que yo quiero subir esta versión al canal que dice la gente subimos venga miedo o subimos cúbicos primero épico search guerrero saludos amigos con fotónicos farling subió con make night jack subió con go kiss jose barreto subió con make night los rod subió con trenes se ve alguna versión interesante la mostraré en grande bancocho subió con magi dulces con triple magical mallet que es mazo mágico tenemos a arctrutus night la subida casi más sufrida que ha tenido uff con la estructura alguien que compró la estructura vaya 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 con arcana naito ahí está para quienes hayan comprado la estructura parece que si es tan inútil ahí está su buen respecto el sabrosín con tic genius lo mostramos en grande porque es el primer tic genius que veo acá en el servidor tenemos después a fernando morales con make night agüita con el alzamiento de shark dos copias de el buen este cayu se me estaba olvidando nombre pero dos copias del buen cayu del buen adrián romario con fotónicos dj miguel subió con make night lds con trenes god jan master con mecos branks con burning abyss otros burning abyss señores solamente lleva dos scar nice burning abyss free to play axel con mosquete gods mira nada más cuántas trampas tremendo y está jugando la la trampa lanzador de fuerza del espejo rico rico lino tenemos al buen yarcho yarcho te vamos a doxiar bro yarcho con poco texto es strombergon ya se la saben tercero el stromberg la gente no lee cadmio subió con aprovechando el menta antes de que los toquen oki tenemos a daniel con gimme poppet otros gimme poppet interesante los gimme fompet ya tenemos dos gimme poppet abaddon con red ice obviamente el buen abaddon siempre con red ice por ahí dejó un comentario donde metió el techo de de agujas porque es lo que le servía para enfrentar a goki y también el agujero trampa sin fondo yuse 07 con goki tenemos con fotónicos a mario elgin saludos fiera y en su cuenta peque también con fotónicos eliezer saludos después de aplicarles bait con la subida de oda y se logró subir con de bestos de galaxy ice max con salamandras el mejor deck de dwellings dice esperando la van al goki a los mech salaman el primer salaman interesante pensaría que los salaman se verían más pero no ya casi no hay salaman al menos en esta primera etapa tenemos a carlo que subió con black rose dragon se sigue viendo el dragón de la rosa negra ahí lo tenemos después tenemos a zanahoria que subió con ojo maligno burning abyss interesante ojo maligno burning abyss ahí está el deck ahí dejo la receta tenemos ahora a jorge saludos al buen jorge conti g ahí está ya n de max y leyenda 1 picho no tenía mucho tiempo así que a la segura dice seguro magnite no fotónicos perdí la promo la primera vez y al final me regalaron al iniciar la partida ato que subió con odais delfín mañoso que subió con es codetaker si es codetaker codetaker es salaman es suador dice facilito con galaxy tenemos de parte de line magidulce es suador en la cuenta secundaria goki fue ancholado con dvd yo también subí con dvd mañana video los que estuvieron en el stream de anoche saben que subí con dvd facilito una versión similar 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 pero a mi me dio win este crack en la promo este crack me dio la win toto con peca toto subió con peca a caray como que ya me perdí acá está el buen toto subió con pecas full trampas solamente una magia y sus respectivos nueve monstruos la orden de los caballeros fantasma doofman usé al pederoso dragón lego hasta en el 15 después usé trenes y terminó subiendo con que block dragon piedrita en el riñón dice jajajaja tenemos a adrián ahí está otro deck agüita tenemos a yamino game con pecas aquí está devil heroes los devil heroes con ensalada con rocas revelación del castillo del rey supremo interesante no sé si es bueno o malo pero cuanto menos es interesante ver este tipo de decks tenemos a chris con mosqueteros comencé con codificadores para los wookie los galácticos limpiaban mi campo así que opté por los mosqueteros ya que últimamente hay decks que abusan de revivir y en términos de cementerios ya no tenían cementerio muy bien chris excelente si dejan algún texto positivo donde les haya costado subir o le haya sido fácil algún match más complicado algunas staples que quitarían o que meterían siempre lo voy a leer tenemos a gamer que subió con wookie también a exodia wookie bueno bonito y barato lo mismo de siempre dice el gran napa un saludo didd pos van otra vez es que didd sigue siendo tier 0 ultra con odais ahí esta tenemos a el rey que subió con wookie también jose luis con que es esto a ciber dragones subió con sidra pero una versión con super quantum o bueno con el capa roja para invocarlo de manera especial y poderle facilitar la invocación por exit quedan pocos decks tenemos a 4 am 3 veces en el max con fotónicos ahí esta su deck su deck extra king of heroes que subió obviamente con heroes destiny hero con la prisión no reloj del destino es lo mismo la prisión de la torre del reloj reloj del destino ahí esta su deck api subió fue difícil porque brincafeo pero era divertido porque si no tenían tifón para el vengar de dor de juguetes y empezabas el combo solo le daban rendirse ah es el el mítico flúfal con con la fusión esa de los devil hero como se llama dark fusion si con la fusión oscura correcto y tenemos a crimson al final fui quitando cartas desde 9 de 17 y se logró que es con trenes hiato lloré en el ultimo llevaba 3 promos perdidas con magnite subió y listo son todos me parece que fueron entre 50 60 decks la verdad bastante todavía tienen una semana para seguir publicando sus decks dependerá de ustedes si quieren ver una segunda parte antes de que empiece la segunda fase o mejor lo dejamos que muestren sus decks ya para la segunda fase así que chicos déjenme saber en los comentarios si apareció su deck con que deck subieron los que no están en discord y ya saben importante que se unan y que me sigan en todas las redes sociales sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima no no Gracias por ver el video.